Antiojos negros de Carey, auriculares en la siel, no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez, el tipo del Mercedes Benz, que está tirada y nada más, tienes solo un arco semente, solo una chica tonta, más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. El sabe cómo impresionar, caminando con motazón, Y le sepa que ya van Y yo estoy en cualquier planeta Presiento que algo va a pasar Las plumas del pavo real Oscurecen hasta el sol Y él se siente el rey de la selva Y yo estoy con la máquina de mirar Justo en el paraíso para filmar Yo puedo compaginar La inocencia con la piel Yo puedo compaginar Yo nací para mirar Lo que pocos quieren ver Yo nací para mirar Me da Ahora le ofrece una manzana Ahora le insiste de probar Ahora estimula sus membranas Por lo que no hay En escenarios solitarios La gente se abre un poco más Y hasta los pobres millonarios Se pueden encontrar Cayeron los auriculares Y los anteojos de Cayeron Y los anteojos de Cayeron La luna baja los tendones Es de noche otra vez Cayeron los auriculares Cayeron los auriculares Cayeron los auriculares L colocar Cayeron los auriculares Cayeron los auriculares Pimperín Cayeron los auriculares